Domingo 18 de noviembre, West Music Party, fiesta retro en Aquelarre, la mejor música de todos los tiempos, una noche llena de recuerdos. La Grap, Dilujo, DJ, Mario Ferón, Rolando Ruiz, José Barbaro, Eduardo Campo y Martín Donzo. No vas a parar de bailar. El Castillo, ex Aquelarre, Avenida Moscón y 796, Lomas del Mirador. Entradas anticipadas, 150 pesos. Domingo 18 de noviembre, preferiado. West Music Party, retro en Aquelarre. Adquiridas en Axel Record, Avenida Rivadavia 11450, frente a Estación Líneas. Info reservas, www.marioverón.com.ar